Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué Desprecia su color Si sabes que en el cielo También los que le dio Mira que eres linda Que preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda que tú Con esos sojatos Que parecen soles Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú No me vayas a engañar Y la verdad Y lo justo Que a lo mejor Yo te gusto Y quizás Sea bien Para los dos Soy tu Refugio de amor Mis besos Mis besos Yo te daré Haré lo que digas tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mí No siendo la verdad Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Porque soy tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Que poquito a poco Se queda sin luz Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate de mí No sufren No sufren Y que nunca Veo No sufren Gracias.